Regresamos con información de Santander porque hasta el 10 de junio el SENA en el Puerto Petrolero abre una nueva convocatoria de formación en alternancia y a distancia. Son más de 330 cupos para los interesados en cursar programas de formación. El Centro Industrial y Desarrollo Tecnológico en Barranca Bermeja cuenta con una amplia oferta en todos los sectores productivos para aquellos jóvenes que deseen realizar alguna carrera técnica o tecnológica. Tenemos 330 cupos que queremos que en los cuales participen nuestras comunidades, nuestros jóvenes puedan formarse en estos programas que estamos ofreciendo. Un amplio programa para los jóvenes de Barranca Bermeja y los municipios de San Vicente, Chucurí y Puerto Wilches. Son programas presenciales pero dada la situación de pandemia que estamos viviendo se van a desarrollar de manera apoyada por las TIC, es decir, con plataforma que suministramos nosotros a las personas que participan. Entonces los estamos invitando para que se inscriban en esta oferta. Las inscripciones van hasta el día 10 de junio, es muy importante. Y estamos contando con unos apoyos casi que personalizados para aclarar las dudas que tengan alrededor de la oferta de nuestros programas. Hasta el próximo 10 de junio estarán abiertas estas ofertas educativas.